En cumplimiento a los mandatos federales, el senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Eviel Pérez Magaña, rindió su segundo informe de actividades en la capital oaxaqueña. Durante el desarrollo de su discurso, el senador mencionó que Oaxaca requiere de nuevos y mejores servicios. Es por ello que dijo que el sur sureste del país ha sido contemplado con proyectos estratégicos basados en las reformas estructurales, las cuales fueron implementadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En el contrato fiscal referenciado a los productores se ejecutará un plan emergente de empleo temporal que beneficiará directamente a más de 300 mil familias. Pérez Magaña puntualizó que en Oaxaca se debe impulsar la ruta de la prosperidad. Ante esto mencionó las iniciativas federales que serán de gran importancia para las y los oaxaqueños, tales como la reforma electoral, la reforma energética, la ley de vivienda, así como la nueva ley general de protección para las niñas y los niños. Se modernizan Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, no solo en su industria, sino también en organización y comercialización. Pemex y Comisión Federal fueron puntales en el desarrollo nacional. No habrá gasolinazos, se terminan los límites del internet y llega a mayor población, solo por mencionar algunos, junto con las inversiones ya anunciadas por el presidente para el sur sureste, que son precisamente los beneficios de estas reformas estructurales. Aseveró que durante su participación como integrante del Senado de la República, su trabajo se vio enfocado en los derechos del sector indígena de Oaxaca. Añadió que el crecimiento industrial y social del Estado se hará realidad a través de las reformas estructurales que quieren vivir de la anarquía, no revienten la Liga de la Paz, del diálogo y la concertación que han caracterizado a todos y cada uno de los oaxaqueños. Somos más los que queremos que Oaxaca crezca. Hoy más que nunca reconozco la importancia de las reformas estructurales que fueron construidas, no por improvisación, sino por números que marcaban a México en un pasado que no queremos que vuelva. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.